Buenas tardes aquí nos encontramos listos para tener nuestro estudio bíblico empezar un nuevo estudio ahora nada más los miércoles y pues damos gracias a Dios porque al darnos vida y la oportunidad de estar de esta forma llegando a diferentes medios a diferentes personas pues podemos tomar un tiempo para considerar la palabra del Señor y pues para aquellos que han sido parte de ese estudio anteriormente verdad en lo que esperamos que más personas se conecten siempre les pedimos que pues compartan verdad este este video este estudio para que otras personas también puedan ser parte de este tiempo y que de esa forma pues escuchar la palabra estudiar la palabra junto con nosotros entonces obviamente en lo que ustedes ya están conectados déjenme me conecto aquí en mi computadora y le doy compartir también para que más personas puedan estar en este estudio verdad hoy estaremos empezando un estudio sobre el libro de Jonás quizá varios de nosotros estamos familiarizados con la enseñanza de este libro y quizá para otros solamente una que otra historia es conocida sobre el libro de Jonás entonces vamos a ocupar tiempo en este momento para considerar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en el libro de Jonás vamos a dar un minuto verdad para que más personas se conecten gracias a Dios ya vemos personas están conectando saludos saludos a todos verdad allá en en Orizaba en Córdoba en Dallas en Florida en Monterrey si no me equivoco verdad entonces gracias a Dios tenemos a personas que han sido parte de nuestro estudio gracias a Dios porque están aquí con nosotros porque quieren ser parte de ese estudio y vamos a cambiar ahorita un poco el tema que habíamos estado teniendo verdad cuando estuvimos estudiando filipenses el propósito es poder ver cuál era la razón del gozo y pues gracias a Dios pudimos tener casi 20 estudios sobre la carta de los filipenses como mencionaba viendo quizá un aspecto más práctico mucho más práctico que teológico pero pues a final de cuentas yo creo que Dios nos enseñó muchas muchas cosas y pues en este en esa enseñanza pues hemos podido reflexionar acerca de nuestro caminar con el Señor y entender que realmente la razón de nuestro gozo no depende de las circunstancias no quiere decir que nos duela no quiere decir que no no seamos afligidos verdad con las situaciones que enfrentamos pero sabemos que nuestra identidad la razón de nuestra vida nuestro todo es el Señor sea que vivamos o sea que muramos a final de cuentas él es nuestro todo verdad nuestro vivir es Cristo morir ganancia como decía Pablo pero bueno vamos a empezar ahora el estudio en el libro de Jonás verdad sigo viendo hermanos que están conectándose gracias a Dios por por esa bendición verdad que están con nosotros saludos a todos y pues bueno supongo que ya para este tiempo varios de ustedes pudieron ver el anuncio que pusimos ayer verdad del estudio de Jonás y espero que para este momento ya hayan encontrado el libro verdad es un libro muy pequeño lo mismo dijimos de filipenses verdad un libro pequeño pero tardamos 20 casi 20 estudios en el caso de Jonás vamos a verlo en un tiempo un poco más breve van a ser estudios semanales y prácticamente estaremos viendo un capítulo por semana pero el día de hoy estaremos viendo una introducción para poder conocer verdad lo que es el libro de Jonás y pues gracias a Dios ya tenemos un grupo un grupo pues algo grande es una bendición vamos a orar y vamos a comenzar con la introducción al libro de Jonás vamos a orar padre te damos gracias porque nos permites de esta forma unirnos en un solo pensamiento con un solo deseo que es estudiar tu palabra y gracias por darnos mucho mucho señor a través de las escrituras a través de los diferentes géneros que encontramos en ella hemos estudiado una epístola ahora considerar un libro profético pedimos que tú nos ayudes a crecer en ti y poder ver en Jonás señor lo que tú realmente quieres enseñarnos lo que tú hablas a nosotros como tu pueblo y pedimos que a través de este libro también otros tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús pues bueno es interesante verdad mencionado ahorita en la oración estamos cambiando de género literario si ustedes se dan cuenta la biblia no no fue escrita en un solo género y por esa razón no podemos interpretar los libros de la biblia de la misma forma verdad estuvimos estudiando el libro pero mejor dicho la epístola una carta a los filipenses y tiene su forma de verlo tiene porque obviamente tiene su propósito en el caso de un libro y más estamos hablando de un libro profético este pues es una forma diferente de verlo aunque interesantemente Jonás no trata precisamente de profecía pero es un libro escrito acerca de la experiencia de un profeta y pues estaremos empezando nuestro estudio como ustedes ya vieron en la en el anuncio que estuvimos haciendo el tema que estamos escogiendo es corriendo a la manera de Dios y pues bueno tenemos Jonás abierto ahorita tengan abierto su biblia en el libro de Jonás vamos a repasar algunas cosas para tener una idea general del libro del contenido de él verdad y pues obviamente mencionabas un libro muy corto es una narración prácticamente mencionaba no 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 encontramos realmente una profecía como en otros libros proféticos sin embargo es un libro profético por hablar de un profeta más que nada es narrativa entonces es muy fácil de cierta forma empezar a leer Jonás empezarlo a leer y darse cuenta que uno recorre la historia y simplemente termina los poco más de 40 versículos que componen verdad el libro de Jonás y pues bueno aunque la mayoría yo creo estamos familiarizados con la historia de Jonás en relación a una ballena verdad y generalmente así es como lo pensamos la pensamos en una historia de niños en donde está Jonás donde hay una ballena aunque la biblia dice que era un gran pez verdad lo relacionamos con dibujo lo relacionamos con colorear verdad pero la realidad es que el libro de Jonás tiene muchísimo más que decirnos acerca de la obediencia acerca de compartir el evangelio acerca del pecado acerca del arrepentimiento acerca de la misericordia de Dios en fin es un libro que contiene muchos aspectos de lo que debe ser nuestra vida de obediencia al Señor y al final de cuentas el propósito que Dios nos ha dado de compartir su palabra entonces vamos a considerar algunas cosas rápidamente de Jonás primero que nada vamos a considerar vamos a considerar Jonás como el libro verdad que podemos ver bueno es un libro profético definitivamente pero dentro de los libros proféticos que encontramos en la biblia en el antiguo testamento cae dentro de la categoría de libros de los profetas menores ahora se conocen como profetas menores no porque sean insignificantes o porque sean menos importantes que los profetas mayores sino realmente recibe su nombre verdad profetas menores por la cantidad de material que encontramos obviamente si comparamos Isaías consideramos Jeremías consideramos Ezequiel estos son libros de profetas mayores porque obviamente el contenido de ellos es muchísimo más grande entonces Jonás es un libro profético cae dentro de la categoría de profetas menores verdad y es único algunas razones que hacen único el libro de Jonás verdad obviamente la historia es única pero lo que hace único a Jonás como libro profético es que realmente verdad habla habla más de lo que le sucedió a un profeta que del informe de su mensaje o sea que el libro tiene que ver más con lo que le sucedió a él que lo que él proclamó y un comentarista mencionaba bueno es que realmente ese es el mensaje el mensaje es la historia de Jonás o sea lo que le pasó a Jonás es el mensaje porque realmente el mensaje profético que Jonás tenía era un mensaje de juicio muy breve muy corto verdad una sentencia prácticamente pero la historia de Jonás pero la historia de Jonás lo que le sucedió a Jonás lo que él experimentó ese es el mensaje entonces es un aspecto único de este libro verdad no es un libro que habla de profecía como tal no es un libro que habla del mensaje de un profeta sino habla realmente de lo que le pasó al profeta y ese será nuestro mensaje también otro aspecto interesante y único del libro verdad es que aunque todos los profetas estuvieron hablando acerca de naciones ok este a un Israel pero también muchos profetas hablaron de y hacia naciones o acerca de naciones pero en el caso de Jonás Jonás fue enviado a predicarle verdad a una de ellas en el libro para que están apuntando vemos a Dios hablando cinco veces verdad en cinco ocasiones Dios habla y habla directamente con Jonás obviamente versículo uno verdad versículo dos el mandamiento de Jonás de Dios a Jonás es levántate ve a Nínive pregona contra ella porque ha subido su maldad es la primera vez que encontramos a Dios hablando en uno uno luego Dios vuelve a hablar en el capítulo tres versículo uno confirmando o reafirmando mejor dicho a Jonás su llamado verdad una vez más Dios vuelve a hablar en tres uno diciéndole a Jonás verdad lo mismo casi levántate ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella luego en cuatro cuatro vemos a Dios otra vez hablar verdad le pregunta a Dios a Jonás haces tú bien en enojarte enojarte tanto luego en cuatro nueve Dios vuelve a hablar verdad Dios le dice tanto te enojas por la calabacera verdad y lo último versículo diez al once verdad Dios hablando entonces un libro en donde solamente Dios habla cinco veces y obviamente en esas ocasiones en que Dios habla de forma literal literal verdad Dios expresándose hacia Jonás con ciertas palabras solamente son cinco cinco ocasiones ahora también es interesante que el libro hace mención de cinco agentes o instrumentos de la naturaleza que Dios usa verdad y en esto podemos ver la mano de Dios dirigiendo las circunstancias para lograr sus propósitos y es interesante que en este hay muchas formas de bosquejar el libro de Jonás y pensando en los instrumentos que Dios usa verdad podemos ver que Dios verdad en su mano poderosa y soberana Dios prepara una gran tormenta en uno cuatro Dios prepara un gran pez en uno diecisiete Dios prepara una gran calabacera en cuatro seis Dios prepara un gran gusano literal ok en cuatro siete y Dios prepara un gran viento solana entonces podemos ver esa 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 esos agentes de la naturaleza que Dios usa obviamente no son agentes naturales 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 en el sentido de que simplemente por naturaleza sucedieron porque estamos hablando no solo de una tormenta sino una tormenta que Dios prepara un gusano no fue por casualidad Dios prepara un gusano y también el viento que destruye la calabacera obviamente es una un viento que Dios prepara entonces son cinco agentes o instrumentos de la naturaleza que Dios usa y estaremos viendo cada uno de ellos en su momento pero mi punto ahorita cuál es poder ver cómo es que Dios ordena las circunstancias ordena las cosas y por lo menos en esta perspectiva verdad lo podemos ver todo como una gran verdad una gran tormenta un gran pez una gran calabacera verdad un gran gusano obviamente imagínense para comerse la calabacera en solamente una noche verdad debe haber sido un gran gusano definitivamente y un gran viento solano entonces a lo mejor para algunos que me están escuchando ahorita que habían pensado de Jonás simplemente como Jonás y la ballena ahorita seguramente están escarbando el libro diciendo dónde hay un gusano verdad bueno ahí está verdad y pueden tomar tiempo para leerlo ok pero obviamente dentro de lo que Dios usa para lograr sus propósitos no es un gran milagro que Dios prepara una gran tormenta o un gran pez o un gran viento el mayor milagro que podemos ver en el libro es la manifestación de la gracia de Dios trayendo personas al arrepentimiento y no solamente algunas cuantas personas sino a toda una nación cuando el señor Jesucristo allá en la sinagoga recordarán ustedes que le fue traído esta persona para ser sanada y el señor en lugar de decirle o sanarlo le dijo tus pecados son perdonados y la gente alrededor los fariseos la élite religiosa murmuraban dentro de ellos diciendo quién se cree él es quién se cree que es él verdad quién puede perdonar pecado sino sólo Dios y lo que dijo el señor Jesús que fue que es más fácil verdad perdonar los pecados de este hombre o decirle levántate y anda perdón no era la sinagoga estaba estaba en una casa ok levántate y anda entonces que es más difícil para Dios verdad hacer un milagro o perdonar pecados pues prácticamente sabemos que o sea en los dos requiere la intervención de Dios pero si nos sorprendemos de la gran tormenta nos sorprendemos del gran viento nos sorprendemos del gran pez ok no se asemeja en nada al milagro de milagros que tiene que ver con traer al arrepentimiento a una persona y en este caso a más que una persona pues traer al arrepentimiento a toda una nación pero obviamente esa es una perspectiva general de Jonás verdad poder pensar que lo que estaremos viendo esas historias acerca del pez acerca de la tormenta acerca de la calabacera el arrepentimiento de los ninivitas ok pero qué acerca de Jonás uno podría preguntarse por qué Jonás actuó como actuó bueno podemos tener un poco de contexto aunque realmente la biblia no nos da mucha información acerca de Jonás pero creo que podemos sacar algunas conclusiones en base a los pocos pasajes de la biblia en donde vemos a Jonás obviamente el libro de Jonás trata precisamente de Jonás y es donde podemos tener una fuente pero la pregunta podría ser por qué Jonás actuó de la forma en que actuó o sea por qué Dios le manda a Jonás que haga algo y Jonás en lugar de hacerlo deliberadamente toma al rumbo contrario o sea no fue un asunto de confusión no fue un asunto donde Jonás malinterpretó la voluntad de Dios o sea Jonás entendió exactamente lo que Dios le decía y sin embargo Jonás decidió tomar la dirección contraria o sea deliberadamente a lo que Dios le decía por qué bueno no solamente encontramos en Jonás a Jonás obviamente pero si ustedes ven conmigo Jonás 1 1 dice vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitay ok sabemos que él es Jonás hijo de Amitay si ustedes me acompañan a segundo de reyes y pues les recomiendo no perder Jonás porque la mejor para algunos de ustedes apenas lo encontraron verdad y estaremos pasando un tiempo ahí entonces ya sea que se aprenda usted los libros de la biblia o por lo menos apréndase el número de página en su biblia para que pueda encontrar Jonás rápidamente segundo de reyes al segundo libro de reyes en el capítulo 14 vemos a Jonás otra vez o mejor dicho no otra vez o sea ahí encontramos a Jonás en un marco histórico ok porque si vemos el libro de Jonás no tenemos un marco histórico como tal no sabemos la época en que Jonás vivió y podríamos simplemente aventar una moneda al aire y ver que cae para decidir a mí se me hace que Jonás vivió en esta época o en esta época no tenemos que hacer eso por qué porque la biblia nos dice en segundo de reyes el marco histórico donde se encuentra Jonás bueno ya estamos en segundo de reyes capítulo 14 versículo 23 en adelante dice así el año 15 de amasías hijo de joa rey de juda comenzó a reinar jeroboam hijo de joa sobre israel en samaria y reinó 41 años ahora noten bien esto estamos hablando de el reinado de jeroboam y para aquellos que 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 conocen un poco de la historia de los reyes de israel sabrán que había habido un jeroboam antes ok y por eso a ese otro jeroboam se le conoce como jeroboam primero obviamente este es jeroboam segundo y por eso es que a lo mejor en algunos de sus biblias tienen ese título entonces estamos hablando del rey jeroboam segundo estamos hablando de que este rey jeroboam era rey en el reino del norte ok hacía muchos años el reino el reino de que tuvo david el reino que tuvo salomón se dividió se dividió en dos partes verdad estaba el reino del norte estaba el reino del sur y en el reino del norte realmente no había habido ningún ningún y nunca hubo ningún rey bueno en el reino del sur todos eran descendientes del rey david y si bien hubo reyes buenos en ocasiones también hubo reyes malos entonces tenemos esos dos reinos el reino del sur el reino del norte ok entonces nuestro marco histórico es el reino del norte jonás va a estar en el reino del norte en el reinado de jeroboam segundo ahora déjenme seguir leyendo versículo 24 versículo 24 dice así está hablando de jeroboam segundo e hizo lo malo ante los ojos de jehová y no se apartó de todos los pecados de jeroboam hijo de navad el que hizo pecar a israel ok la vida nos está diciendo también estamos en el reino del norte israel estamos con jeroboam segundo pero también nos dice que jeroboam fue un rey malo pero noten lo que dice el versículo 25 él o sea jeroboam aunque fue un rey malo restauró los límites de israel desde la entrada de amad hasta el mar del arabá conforme escuchen esto conforme a la palabra de jehová dios jeroboam de israel la cual él había hablado por su siervo y quien está ahí jonás hijo de amitai profeta que fue de gad efer porque jehová miró la muy larga aflicción de israel que no había siervo ni libre ni quien dice ayuda israel y jehová no había determinado raer el nombre israel de debajo del cielo por tanto lo salvó a pesar de que jeroboam había sido un rey malo dios decidió salvarlos por mano de jeroboam entonces ahí está ahí encontramos a jonás un profeta del reino del norte verdad profetizando en un reinado donde el rey había sido un rey obviamente malo porque no dice las escrituras sin embargo por la misericordia de dios dios había traído una profecía a través de jonás ahora obviamente esa profecía no la tenemos escrita si usted va al libro de jonás no la va a encontrar ahí pero encontramos a jonás hijo de amitai es el mismo jonás que encontramos en el libro de jonás entonces note note cuál es el contexto aún a pesar de que el reino del norte era un reino malo era un rey malo sin embargo dios en su gracia decidió dar victoria y permitir a israel reforzar los límites de sus fronteras pero es esto es algo que había dios profetizado a través de jonás entonces pongo usted pongo usted en este contexto ustedes jonás y está en este tiempo en donde usted es guiado por dios para prácticamente dar una profecía que dice dios va a permitir que nuestras fronteras se afirmen y que estemos bien bien y seguros no vamos a tener problemas sino al contrario todo va a ser bien y obviamente todo lo que conlleva verdad este tipo de circunstancia política verdad al afirmar fronteras obviamente se estabiliza la economía se estabiliza el reino se estabiliza el gobierno otra vez aunque estamos hablando de un rey malo pero el punto ahorita es que jonás fue el que profetizó tal realidad entonces jonás a la vista del pueblo podría ser visto como un héroe alguien que había traído un mensaje déjenme usar esta terminología un mensaje positivo un mensaje de victoria un mensaje de prosperidad y dios por su gracia aquí no había nada que jonás tuviera que ver o jeroboam se lo haya ganado por la gracia de dios dios decidió dar esa estabilidad política económica social al reino del norteamericano bueno social no tanto y te voy a mencionar por qué pero al final de cuentas jonás es un héroe en este sentido entonces él predijo hablando de jonás la expansión de israel en este tiempo en el tiempo de jeroboam y jeroboam fue rey verdad de finales a mediados del siglo 8 antes de cristo si queremos tener ese contexto histórico ok ya mencioné entonces era alguien que vivía en el reino del norte y por lo tanto él estaba más cerca del reino asirio que lo que estaba judas se acuerdan que les había hablado de que había dos reinos el reino del norte el reino del sur pues el reino del norte estaba más cerca de asiria porque asiria se encontraba aquí arriba verdad que juda entonces asiria tenía como capital nínive ok y es la ciudad a la que jonás es llamado a predicarle entonces tenemos ya un poco del contexto histórico ahora amos y oseas que son otros profetas encontramos en la biblia fueron contemporáneos de jonás y cuando usted estudia y cuando usted estudia amos y cuando usted estudia oseas aún cuando había cierta estabilidad política y económica sin embargo la injusticia social era grande ok entonces si había prosperidad y había este tipo de 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 estabilidad pero sin embargo cuando usted lee amos y lee oseas otra vez contemporáneos de jonás aprenderemos que realmente la injusticia dentro del pueblo de dios era grande ahora el profeta nahum que profetizaría 100 años después de jonás él hablaría sobre prácticamente la ruina de asiria pero en el momento en que y obviamente con ello de nínive pero en el momento que estamos hablando jonás tiene un mensaje positivo un mensaje de prosperidad y todo está saliendo bien entonces cuando dios le manda a jonás y si queremos ir regresando a jonás cuando dios le manda a jonás jonás levántate y ve y predícale a los ninivitas piense usted el hecho de que él se levantara para llevar a los ninivitas ok enemigos de israel un mensaje que podría abrir una ventana para su arrepentimiento eso no era popular imagínese cuando le preguntaran a jonás a dónde fuiste jonás y que jonás dijera bueno fui a predicarle a los asirios verdad cómo hubiera quedado su fama en este momento jonás está en la en el pináculo de su carrera él es una persona que ha profetizado bien y ha sucedido como él lo ha dicho sin embargo no iba a ser no se iba a ver muy bien en su currículum verdad que hiciste no yo profeticé que el rey no iba a prosperar pero también le fui a predicar a los ninivitas no no iba a ser algo popular y definitivamente si él venía con un mensaje que decía escuche no solamente le fui a predicar a los ninivitas sino que ellos se convirtieron wow eso hubiera sido algo que hubiera acabado con su carrera ok entonces hablando humanamente acerca de jonás ok él había profetizado positivamente en un medio en donde la mayoría de los profetas estaban profetizando de forma negativa y a través de él déjenme ver aquí donde estamos a través de la profecía y el cumplimiento verdad Dios siempre mostró su misericordia a un pueblo indigno siempre que Dios traía una profecía y en este caso que ya vimos el contexto rey malo un reino malo pero aún así Dios trajo una profecía de bienestar estamos hablando de una profecía en donde Dios muestra misericordia a un pueblo indigno estamos hablando de Israel pero jonás se enojó cuando le dijo que fuera a llevarle un mensaje a otro pueblo indigno es interesante o sea Israel era un pueblo indigno que estaba recibiendo misericordia de Dios sin embargo jonás se enojó cuando Dios le dijo ve y predícale a ese otro pueblo indigno bueno a lo mejor jonás pensó bueno de indigno a indignos ellos son más que nosotros verdad pero lo que encontramos ahí verdad él no estuvo dispuesto a mostrar la misma misericordia a ese pueblo indigno ok entonces sabemos que jonás fue un personaje histórico no solamente porque lo hemos visto allá en reyes no solamente porque hemos considerado algunas cosas de jonás mismo pero también el señor Jesús habló de jonás y si quieren acompañarme al evangelio de mateo en el capítulo 12 podemos encontrar algo acerca de jonás el señor Jesús lo mencionó y para nosotros es la mención de jesús la mención de jesús acerca de jonás nos habla de jonás como un personaje histórico hay personas que han cuestionado la historicidad de jonás lo han visto más como una parábola tal vez como una un cuento de ficción que tiene alguna algún tipo de moraleja pero el señor jesucristo no habla de jonás como un personaje inventado verdad como parte de una parábola parte de una historia como una buena moral una una moraleja ahora una lección de moral dios se refiere a jonás como un personaje histórico y no solamente a jonás se refiere a jonás y también el detalle específico de su tiempo en el pez y con ello también hablar acerca del arrepentimiento de los ninivitas mateo 12 38 al 41 escuchen esto entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señalos ellos querían una señal de jesús jesús responde les dice la generación mala y adúltera demanda señal escuche pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás ok está hablando de jonás está hablando de una señal ahora a qué se refiere versículo 40 porque como estuvo jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches entonces el señor jesús está hablando de de que lo que le pasó a jonás sería la la señal de que jesús era quien les quien él decía ser y obviamente él no se refería a estar jesús mismo en un pez pero prácticamente estar en la tumba por tres días y así como jonás fue sacado verdad del pez jesucristo sería verdad sacado de la tumba al tercer día pero no solamente eso ven el versículo 41 dice los hombres de nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de jonás y he aquí más que jonás en este lugar o sea no solamente la historicidad de jonás se ve en el hecho de que jesús lo menciona menciona jonás pero también menciona la realidad del pez que se lo comió y estuvo ahí tres días y tres noches no está diciendo que jesús bueno eso fue una parábola la verdad fue una historia que alguien se inventó para enseñar una buena lección jesús habla de ello como un hecho histórico pero también menciona como un hecho histórico que en el día del juicio esos ninivitas indignos que se arrepintieron a la predicación de jonás serán los que condenarían a estos que vieron a jesús que escucharon el mensaje de jesús porque aquellos sin tal revelación creyeron y sin embargo los contemporáneos del señor jesús y eso va inclusive a nosotros que estamos escuchando el mensaje del evangelio el no creer ese mensaje verdad los ninivitas prácticamente nos van a condenar ante esta realidad entonces todos los profetas lo que podemos pensar acerca de todos los profetas de israel verdad fueron rechazados aún la generación de nuestro señor jesús vivió rechazó al mayor de los profetas jesús mismo dijo verdad aquí hay uno que es mayor que jonás y aún a él lo rechazaron ok pero en aquel día cuando todas las naciones sean puestas delante de dios para ser juzgadas los ninivitas se levantarán para hablar contra aquellos que no quisieron creer en el mensaje de jesús entonces estos eventos o estas menciones que el señor jesús hace nos reafirma la historicidad no solamente del libro de jonás sino del personaje de jonás y lo que en el libro encontramos narrado entonces tengo una pregunta interesante verdad pudo haber sido que dios usó este ejemplo es decir la historia de jonás para avergonzar no solamente a jonás sino avergonzar a todo el pueblo de israel voy a ampliar eso en unos momentos ok nos hemos visto un panorama del libro que hay algunas menciones rápidas de jonás algunas menciones rápidas acerca de su historicidad ahora que bosquejo vamos a usar es decir cuál va a ser nuestro nuestro tema 1 tema 2 tema 3 bueno hay muchas formas de bosquejar jonás y usted puede escoger para su estudio personal algunas de estas que le pueda ayudar a ver de diferentes perspectivas si queremos verlo así por ejemplo un bosquejo lo puede dividir en dos partes ok la primera parte vemos un man un primer mandato y consecuencias al primer mandato ok en el capítulo 1 versículo 1 y 2 Dios le manda a jonás ve y predica ok y lo que sigue el capítulo de capítulo 1 y el capítulo 2 vemos lo que siguió ok después del mandato que hizo jonás el huye verdad terminan echándolo al mar un pez se lo come jonás ora pide perdón y dios lo saca ok primer mandamiento verdad el primer mandato y sus consecuencias y la segunda parte pues obviamente el segundo mandato y sus consecuencias dios en el capítulo 3 versículo 1 dios en el capítulo 3 versículo 1 dios le vuelve a decir a jonás lo mismo ve a nínive predícale a nínive pero en esta ocasión jonás si contesta si responde y lo que vemos es que él va a nínive el predica nínive bien contento diciéndole ustedes están perdidos no hay nada que hacer dios los va a juzgar en 40 días hagan lo que hagan dios va a traer juicio contra ustedes sin embargo el pueblo de nínive la ciudad de nínive se arrepiente dios los perdona y jonás simplemente se enoja por ello entonces tenemos en este primer bosquejo verdad primer mandamiento y sus consecuencias capítulo 1 y 2 y la segunda parte segundo mandamiento sus consecuencias capítulo 3 y 4 un segundo bosquejo igual este va por capítulos es jonás y la tormenta 1 jonás y el pez verdad dos bueno jonás en el pez mejor dicho tercero jonás y nínive y por último jonás y dios entonces podemos quejar así verdad jonás y la tormenta jonás en el pez jonás y nínive jonás y dios un tercer bosquejo verdad jonás huye de dios capítulo 1 jonás ora a dios capítulo 2 jonás proclama a dios capítulo 3 jonás aprende de dios capítulo 4 pero un bosquejo que escuché hace mucho tiempo y creo que me gustó mucho la perspectiva tiene que ver con correr por eso el tema de nuestro estudio en general se llama corriendo a la manera de dios ok porque encontramos a jonás corriendo ok al principio del libro de jonás lo que vemos es cuando dios le dice a sexto obviamente no dice la biblia literalmente salió corriendo pero lo que sabemos es que él salió huyendo entonces corriendo a la manera de dios será nuestro tema y lo vamos a dividir de la siguiente manera capítulo capítulo 1 jonás corre de dios capítulo 2 jonás corre hacia dios capítulo 3 jonás corre con dios capítulo 4 jonás corre detrás de dios ok bosquejo muy fácil de memorizar ok entonces vamos a ver que podemos ver primero jonás corre de dios un panorama más rápido del capítulo 1 dios le dice a jonás jonás levántate ve a nínive predica porque su maldad ha llegado prácticamente al colmo prácticamente no hay oportunidad para ello y dice la biblia que jonás en lugar de ir hacia nínive déjenme ver si estamos de este lado prácticamente nínive está viendo el mapa de frente estaba hacia el este y literalmente jonás agarró hacia el oeste porque a nínive no se llegaba en barco a nínive se llegaba caminando pero él toma un barco que lo llevara lo más lejos y muchos piensan que que tarsis no era precisamente tarso de cilicia en donde posteriormente el apóstol pablo nacería sino muchos creen que era un lugar cercano al estrecho de gibraltar entre áfrica y españa es decir si usted ve el mapa de israel se dará cuenta que israel está en medio hacia el este se encuentra nínive y hacia el oeste muy hacia el oeste prácticamente donde termina la tierra verdad en ese tiempo verdad estaba tarsis entonces toma el rumbo contra él sin embargo dios permite que una gran tormenta se levanten verdad los marineros buscan por prácticamente salir adelante sin embargo no pueden se dan cuenta que jonás está durmiendo lo despiertan le preguntan quién es él y jonás se identifica como el el un siervo del dios de la tierra pero también el dios del mar entonces prácticamente ellos se se atemorizan tratan de salvar la nave no pueden y terminan echando a jonás en el agua entonces cuando jonás corre de dios verdad podemos entender que el llamamiento de dios fue claro ya mencioné hace un momento verdad no fue que jonás malentendió la voluntad de dios como a veces nosotros excusamos nuestra nuestra desobediencia a dios es que no entendí su voluntad no entendí su voluntad no jonás entendió lo que dios le dijo ve a tal lugar y hace esto claro como el agua sin embargo él en su rebelión verdad toma un rumbo contrario y le y le lleva a experimentar una situación bajo la disciplina de dios por su desobediencia verdad mientras jonás estaba entre los elegidos queremos hablar así del pueblo de israel estaba bien pero sin embargo él fue renuente de llevarles el mensaje de dios a aquellos paganos en este caso los ninivitas él quería quitar o mejor dicho no dar la oportunidad de arrepentimiento a los ninivitas y obviamente cuál es cuál es la única forma en que una persona puede llegar a arrepentimiento cuál es la la forma en que dios ha diseñado que una persona llegue a darse cuenta de su pecado y llegue a clamar por misericordia pues que se le predique si no se le predica nunca va a escuchar las buenas nuevas y obviamente esa persona va a morir en sus pecados pero si se les predica existe la posibilidad de que en la gracia de dios esta persona escuche responda y sea salva jonás no quería dar esa oportunidad entre menos ellos escuchen el mensaje de dios menos oportunidad hay de que se salva por lo tanto él corre a la dirección opuesta de donde dios le dijo ahora es algo que uno podría pensar bueno es que jonás jamás había leído el salmo 139 el salmo 139 nos dice que nadie puede huir de dios prácticamente no hay persona que pueda huir de dios verdad dice el salmista a dónde iré de tu presencia a dónde me esconderé de tu espíritu si subiera a lo alto si subiera a lo bajo si me fuera a los confines de la tierra tú ahí estás no hay forma de esconderse de dios entonces probablemente jonás no estaba tratando de esconderse de dios él sabía que no podían esconder nadie puede esconderse de dios pero lo que jonás quería es estar lo más lejos de cumplir con esa ese 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 mandato de dios de predicar este mensaje de arrepentimiento no no bien déjame regresar esto no era un mensaje de arrepentimiento de compartir un mensaje de juicio a los ninivitas para no darles la oportunidad de ser salvos entonces lo que vemos en la escena es que mientras jonás se está tomando estos pasos dice la biblia que una gran tormenta preparada por dios porque eso nos dice el versículo 4 jehová hizo levantar un gran viento en el mar estos marineros experimentados hacen todo lo que pueden por rescatar la nave de alguna forma poder acercarse a tierra y librarse de esa gran tormenta sin embargo imagínense el tamaño de esa tormenta un comentarista alguna vez dijo es como si la tormenta estuviera en contra de ellos o sea literalmente no era precisamente que la tormenta los agarró sino parecía que esa tormenta tenía vida y era en contra directa de ellos todo lo que hacen estos marineros empezaron a orar a sus dioses cada uno clamando a sus dioses sabemos dioses que no salvan dioses que no escuchan dioses que no ayudan dioses que no pueden ver que no pueden escuchar sin embargo ellos claman a sus dioses cada uno dice la biblia clamaba a sus dioses y tratando de de aligerar la nave tratando de hacer lo más que pudieran por salvarse sin embargo casi es como como una escena verdad de película mientras están viendo estos marineros experimentados luchando la escena cambia y usted ve a jonás que está haciendo jonás la biblia dice que jonás está durmiendo él está durmiendo mientras aquellos están orando a sus dioses el único que tenía el dios verdadero está durmiendo y piensen piensen o de veras debes estar muy cansado o ser muy indiferente para poder dormir en medio de esa situación piensa en medio de esa tormenta o de veras estás muy cansado para poder dormirte o de veras eres muy indiferente a la situación y realmente yo creo que esta es una tragedia porque esto ilustra la realidad de lo que pasa con nosotros verdad mientras el mundo verdad sigue clamando a sus dioses sigue orando a sus dioses el creyente duerme en medio de esta tormenta del mundo en medio de la condenación el creyente muchas veces en rebeldía a Dios duerme y no creo que sea precisamente porque estemos muy cansados quizás se debe a que somos muy indiferentes esto es una gran tragedia entonces por otro lado aprendemos que la indecisión y la indecisión y la rebeldía a Dios en este caso de jonás siempre va a afectar a los que están a tu lado siempre van a afectar a los que están a tu lado entonces esto es una realidad en tu pecado no solamente tú eres estás bajo el trato directo de Dios sino los que te rodean serán tratados y estudiaremos esto cuando veamos el capítulo 1 la siguiente semana pero verdad a pesar de la rebelión Dios usó la situación con jonás para traer salvación a los marineros ok jonás seguramente no solamente tenía prejuicios seguramente jonás tenía racismo él no quería nada con aquellos ninivitas pero mi pregunta es porque no simplemente renunció es decir si su odio y su rechazo hacia los ninivitas era tan grande como para seguir la directiva de Dios de ir y predicarle a estos personajes a estos hombres si malos perversos indignos pero no lo era más menos Israel verdad porque no simplemente renunció porque no simplemente dijo jonás sabes que Dios yo no lo voy a hacer consiguete otro profeta o más aún porque Dios no se buscó un profeta que si estuviera dispuesto a ir para Dios no hay imposibles o sea si una persona no quiere ir quiero que entendamos algo nadie es indispensable para Dios a veces la terminología que usamos es Dios te necesita no Dios no te necesita Dios no necesita a ninguno de nosotros él es Dios él es todo suficiente en sí mismo él no necesita de ninguno de nosotros la pregunta es entonces por qué Dios simplemente no desechó a jonás simplemente Dios dejó que jonás siguiera su rumbo lejos de él y buscó un profeta dispuesto total había una mos había unos seas verdad o él podía haber levantado a cualquier otro profeta dispuesto a obedecer sin embargo yo creo que en esto está la lección del libro Dios es un Dios misericordioso no solamente para estos ninivitas que ignoran lo que les acecha lo que les viene sino también es un acto de misericordia a esos que saben lo que tienen que hacer y que muchas veces en nuestra rebelión no lo estamos haciendo si Dios no desechó a jonás no fue porque jonás no lo mereciera no fue porque Dios lo necesitara fue porque Dios era misericordioso es lo que Dios quería que entendiera jonás jonás yo soy misericordioso y no solo soy misericordioso con con los ninivitas y lo seré con ellos soy misericordioso con estos marineros y sabes que jonás aún contigo voy a ser misericordioso entonces encontramos en el capítulo 1 que estaremos viendo la próxima semana rápidamente el capítulo 2 jonás corre hacia Dios que encontramos en el capítulo 2 que después de haber estado 3 días en el vientre del pez ora ahora yo no sé ustedes ustedes creen que es necesario estar 3 días en el vientre de un pez para ponerte a orar bueno pues la biblia nos dice verdad que después de 3 días y 3 noches jonás ora hasta ese momento él aprende que necesita acercarse a Dios en oración y en arrepentimiento y aunque de manera forzada por las circunstancias sin embargo en esta oración jonás reconoce quien es Dios y muchas veces pasa así con nosotros cuando es cuando oramos más cuando sientes que estás dentro del pez no es cierto cuando sientes que las circunstancias te ahogan cuando tú sientes que estás bajo la mano y la sentencia de Dios entonces oras o por lo menos horas más no es cierto bueno jonás ora y esta oración realmente es una expresión de adoración no solamente jonás reconoce quien es Dios si no reconoce su misma necesidad del señor y prácticamente al expresar su experiencia dentro del pez en esta corta oración también jonás promete obedecerle casi es como que señor voy a ir y lo que encontramos es que el pez va a la orilla y vomita a jonás en tierra entonces encontramos la tercera parte que estaremos viendo jonás corre con Dios capítulo 3 verdad en el capítulo 3 encontramos que Dios al igual que en el capítulo 1 1 y 2 para el capítulo 1 versículo 1 y 2 encontramos casi las mismas palabras en el capítulo 3 versículos 1 y 2 casi las mismas palabras Dios le dice a jonás levántate de anínime aquella gran ciudad y proclama el mensaje que te voy a decir prácticamente entonces con ese segundo esa segunda orden yo lo que veo es que Dios recomisiona a jonás una nueva oportunidad ok jonás vamos a empezar de cero ok ve otra vez quiero no vayas otra vez no había ido ni una vez pero Dios le está diciendo otra vez levántate y ve verdad y lo que hace jonás verdad es darle esta oportunidad no solamente a nínime sino una oportunidad nueva también para jonás ok el mensaje el mensaje de jonás breve sencillo pero un mensaje poderoso ahora no poderoso por las palabras no poderoso por seguramente como se vería jonás después de haber estado dentro de un pez tres días verdad siendo consumido por jugos gástricos verdad en esa situación de oscuridad bajo esa ese ir y venir del pez porque es lo que dice su oración el siente como el pez va de arriba hacia abajo y algunos dirían es que cuando la gente vio jonás y lo vio así deforme y seguramente con con su piel este gastada derretida tal vez por eso la gente creyó no el mensaje fue poderoso no porque jonás se viera en esa condición aunque no podríamos dudar de que seguramente se veía espantoso y prácticamente es como si jonás les dijera lo que ven lo que me pasó a mí Dios va a hacer con ustedes mucho peor verdad el punto es que esa predicación fue poderosa porque iba respaldada del poder de vamos a ver eso en su momento entonces jonás predicó lo que Dios le dijo verdad y dio resultado ahora que consistía el mensaje verdad entendamos que no va a ser un mensaje de arrepentimiento hermanos no va a ser una advertencia no va a ser una invitación el mensaje prácticamente era una sentencia el mensaje decía de aquí a 40 días Nínive será destruido o sea no es un mensaje de arrepentimiento si no se arrepiente o arrepiéntase Dios no 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 el mensaje era una sentencia no importa lo que están perdidos y en ese sentido jonás seguramente disfrutó predicar de esa forma verdad Dios va a destruir Nínive en 40 días sin embargo como iba respaldado del poder y la autoridad de Dios Dios trajo salvación ok y cuando pensamos un poco acerca del mensaje del evangelio verdad no solamente los profetas sino Jesús mismo siempre presentaba el mensaje de gracia y perdón a la par de las consecuencias del pecado ok jamás fue un mensaje de sonríe Dios te ama jamás ha sido un mensaje de Dios tiene un plan para ti muy bueno siempre el mensaje tiene que ver con hemos pecado estamos bajo la sentencia de Dios tienes que arrepentirte siempre fue así cuando la gente y especialmente los líderes religiosos vinieron a Juan el Bautista para ser bautizados recuerdan que les digo Juan quién les enseñó a huir de la ira venidera montón de víboras fue lo que les digo o sea pero ese aspecto ese aspecto verdad en el mensaje de arrepentimiento la idea era hay una ira hay un juicio que ha de venir y Jonás es lo que hace él predica un mensaje de juicio aunque no hay un llamado como tal al arrepentimiento o a la gracia y misericordia de Dios sin embargo el mensaje del evangelio no solamente es un mensaje de amor y de buenas nuevas sino es un mensaje que proclama primero las malas nuevas estamos en problemas somos pecadores estamos perdidos sin Dios pero y ahí es donde viene ese pero glorioso verdad pero Dios que es rico y misericordia le envió a su hijo a tomar nuestro lugar a llevar nuestro pecado a llevar la carga llevar el pago de nuestro pecado en la cruz por nosotros es el mensaje del evangelio entonces siempre se debe presentar el mensaje de la gracia junto con la realidad de las consecuencias de nuestro pecado ok ahora no hay explicación definitivamente algunas personas tratan de pensar qué fue lo que pasó en Nínive si realmente una una conversión general qué fue lo que motivó y tratan de ver el aspecto psicológico a lo mejor hubo no sé algún tipo de explicación natural que explicara la conversión de toda una ciudad la realidad es que no hay explicación natural porque la conversión jamás ha sido o jamás ha tenido una explicación natural tanto la verdad tanto la conversión de una ciudad entera como la conversión de un solo individuo requiere algo sobrenatural y lo que pasó en Nínive no se puede explicar con palabras naturales fue porque Jonás era rudo es como se veía no esa redención ese 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 llevar a un pueblo arrepentimiento no tiene una explicación natural es sobrenatural lo mismo que pasó con usted lo que pasó conmigo con lo Dios no salvo entonces capítulo 3 en el capítulo 4 veremos a Jonás corriendo detrás de Dios ok porque porque Dios mientras Dios está salvando Jonás se queda atrás en correr con Dios verdad porque no está contento con lo que ha pasado ok imagínese usted se imaginan el reporte que Jonás podría haber llevado a sus compañeros profetas de lo que había pasado imagínese a Jonás contando la historia y yo sé que en nuestro caso estaremos contentísimos de contar déjenme contarles algo verdad fíjense Dios me mandó esto sin embargo no no lo quise hacer estuve en un pez tres días le voy a contar la experiencia del pez pero al final de cuentas fui y saben que esa ciudad se convirtió miles de personas creyeron en Dios ustedes creen que Jonás estaba contento con ese reporte claro que no ahora si lo pensamos en cuanto a un reporte verdad para la junta de misiones internacionales imagínese usted cómo se vería bajo mi ministerio de predicación toda una ciudad se convirtió y bautizamos a miles no hombre eso se vería muy bonito en nuestro currículum de ministerio verdad sin embargo Jonás no aunque toda una ciudad incluyendo al rey se convirtió sin embargo esta historia no emocionaba al profeta cuando la ciudad de Nínive escucha el mensaje de Jonás la ciudad se arrepiente y Dios los perdona y qué hizo Jonás inmediatamente Jonás se enoja en el caso de Jonás capítulo 4 1 dice que Jonás se apesadombró en extremo y se enojó entonces Dios lo que hace para mostrar la gracia y misericordia otra vez no solamente a Nínive sino a Jonás Dios hace que una calabacera crezca una planta con hojas grandes en donde Jonás pudo esconderse porque Jonás definitivamente Jonás dijo yo quiero ver cómo se destruye la ciudad o sea aún cuando yo parece que Dios los perdonó yo espero que Dios les mande fuego y voy a esperarme los días que sean necesarios se sentó allá afuera de la ciudad en un lugar a lo mejor con una distancia este razonable yo no sé si Jonás estaba pensando en ver caer fuego del cielo como sucedió con Sodoma y Gomorra pero él se sienta a lo lejos sin embargo había un gran sol y un calor abrazador y Dios permite que en una noche una calabacera crezca y le genere sombra y saben qué dice la biblia hermanos dice que Jonás se alegró alegró grandemente por la calabacera versículo 6 en el capítulo 4 dice preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera entonces note o sea mientras Dios perdona al pecador Jonás no se alegra por eso él se alegra porque una calabacera le cubre y le alivia el malestar y su incomodidad y luego Dios permite que en una noche verdad un gusano venga y se coma la calabacera y al otro día simplemente pega uno a esos vientos yo me imagino que este viento al que se refiere en la biblia es como los sures allá en Veracruz verdad cuando pega el aire del sur wow de veras que se siente calor no es cierto yo sé que varios hermanos nos están viendo de Córdoba y imagínense ustedes ahí Jonás con esa piel gastada la sensación de la arena el aire el calor no hombre Jonás se enoja se enoja mucho más pues mientras Dios perdona al pecador Jonás se enoja de que se muere su calabacera no será que el día de hoy nosotros estamos más preocupados de nuestra propia comodidad que de las almas de los hombres decía John MacArthur en uno de sus sermones dame conformidad mientras mandas a todo mundo al infierno seguramente será el pensamiento de Jonás mientras yo esté cómodo no importa que los demás se vean al infierno entonces Jonás realmente creía que Dios iba a mandar o traer juicio a esta nación verdad él no era broma o sea no lo tomaba como broma él pensó que realmente era así pero salió y fue a esperar y cuando termina el libro dice Dios versículo 11 verdad versículo 10 prácticamente dice tuviste lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció no tendré yo piedad en aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales o sea Dios está diciendo Jonás no te preocupa y que cree el libro termina no tenemos una respuesta de Jonás y es lo que hubiéramos querido tener que respondió Jonás ante esta realidad bueno yo creo que si Jonás tomó el tiempo para escribir este libro verdad aunque él lo dijo y Jonás se arrepintió verdad y Jonás pensó de otra manera el hecho de que él haya escrito este libro por lo menos yo creo que porque obviamente los datos que se mencionan son datos de alguien que vivió las experiencias verdad aunque no hay respuesta de Jonás al final del libro el hecho de que él haya escrito el libro nos habla de que quizá él aprendió su lección entonces que vamos a aprender en el libro en general y con esto vamos terminando ya me alargué un poco en este día pero fue un panorama del libro estaremos viendo muchos detalles conforme estemos estudiando las siguientes semanas pero que podemos aprender cuál es el objetivo del libro primero podemos ver que el libro nos muestra la soberanía de Dios en todo ok Dios está a cargo de la naturaleza Dios está a cargo de las circunstancias aún Dios está a un Dios está a cargo de mover los corazones de los hombres sean marineros verdad rebeldes sean ninivitas malvados o aún un jornal rebelde Dios es soberano Dios tiene control yo creo que es una lección muy grande que vamos a aprender en cada uno de los capítulos una segunda lección que podemos aprender es que mientras los paganos se convierten tenemos marineros tenemos ninivitas mientras los paganos se convierten sin embargo encontramos a un hombre de Dios rehusando someterse a Dios entonces ahí nos vemos reflejados cada uno de nosotros que conocemos al Señor verdad mientras hay personas que están respondiendo al mensaje del Evangelio aquellos que somos cristianos que somos evangélicos que somos hijos de Dios que podemos hablar de la Biblia y que conocemos los versículos somos renuentes y somos rebeldes a la voz de Dios eso también aprenderemos veremos a Dios como el Dios justo tanto de su pueblo como de toda la humanidad alguno podría pensar y decir bueno y por qué Dios se metió con con ninivitas fin y acabo ellos no eran su pueblo bueno todos los pueblos son de Dios y todos los pueblos están bajo el juicio de Dios pero sin embargo cuarta lección podremos ver la misericordia de Dios Dios muestra su misericordia en el libro él es misericordioso tanto para con los hombres de Dios como Jonas y hombres de Dios entre comillas así como los paganos ninivitas podremos entonces ver el corazón de Dios podremos ver el corazón del mensaje del Evangelio en este libro mientras que hay hombres que están bajo el juicio de Dios siempre estará dispuesto a perdonar aún al más pecador si se arrepiente es el mensaje del Evangelio que no importa cuán malo ha sido cuán pecador eres Dios es pronto para perdonar a todo aquel que viene en arrepentimiento verdadero y reconoce su pecado y su necesidad de misericordia y eso es para todos nosotros verdad necesitamos ese responder al mensaje hoy no en 40 días el mensaje era de aquí a 40 días ninive sería destruida pero estos hombres no esperaron al día 40 ellos empezaron a responder casi inmediatamente entonces vemos que el mover al pueblo de Dios a la compa bueno perdón déjenme regresar un poquito otro propósito del libro es mover al pueblo de Dios a la compasión para impulsarnos a la tarea misionera de llevar el Evangelio a los necesitados sea al otro lado del mundo o sea simplemente al otro lado de la calle entonces en esta tarde terminaremos con algunos pensamientos ok uno de ellos Dios manda que testifiquemos de su gloria que no nos callemos y que mucho menos salgamos huyendo Dios nos dice ve y hay que ir ok estaremos aprendiendo de este profeta estaremos viendo nuestras propias vidas a la luz de este personaje aprenderemos acerca del llamado de Dios aprenderemos sobre la necesidad de obedecer a Dios de predicar el mensaje a todos aquellos a los que Dios nos ha mandado y nos está mandando a ir pero también aprenderemos lo que el arrepentimiento es y la salvación por lo tanto yo les animo a subir al barco con Jonás ahora no no me malentiendan no estoy diciendo a unos con Jonás del otro lado ok vamos a subirnos al barco donde se subió y Dios quiera que aprendamos en humildad a escuchar a Dios escuchar lo que Dios nos pide y que no nos quedemos dormidos indiferentes verdad en lo que los paganos siguen clamando a sus dioses por lo tanto estaremos hablando de nuestro Dios verdad y con el anhelo verdad de que otros también lleguen a conocer al Señor y que lleguen a alabar a nuestro Dios tal como los los marineros lo hicieron y definitivamente como la gente de Nínive lo va a hacer en nuestro pasaje entonces es un panorama en el libro de Jonás nuestro tema corriendo a la manera de Dios y yo espero que esto haya abierto un poco su apetito espiritual no su curiosidad intelectual sino su apetito espiritual por poder aprender verdad juntos acerca de Jonás Dios mediante el próximo domingo estaremos tomando el tiempo a la misma hora para ver el primer tema verdad del libro de Jonás nuestro tema principal es corriendo a la manera de Dios capítulo 1 será corriendo de Dios verdad corriendo de Dios pues muchas gracias por su tiempo hermanos gracias por su disposición y primero Dios el próximo miércoles a través de este medio nos estaremos viendo una vez más les animo a seguir orando por un servidor verdad que Dios me use que yo pueda aprender junto con ustedes y estar siempre listo para compartir su palabra pero también que sigamos orando porque este libro nos mueva a ser sensibles a la voz del Señor y que podamos vernos tal como Dios quiere que nos veamos a la luz de Jonás no somos mejores que Jonás definitivamente pero Dios quiera que aprendamos de este libro y crezcamos en ello entonces Dios les bendiga muchas gracias por el tiempo que han dedicado al estar aquí verdad la paciencia y primero Dios nos estaremos viendo dentro de ocho días saludos a todos gracias a Dios saludos a nuestros hermanos donde sea que están verdad desde un punto del continente casi hasta el otro verdad y también del país Dios les bendiga hermanos en México y a los hermanos aquí también la familia aquí en Estados Unidos Dios les bendiga y nos vemos primero Dios el próximo miércoles